Vamos a ver. Productos notables. Hilde, dime los productos notables. Hilde? A menos B, A más B, paréntesis, A más B, cierro paréntesis, el cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado más 2AB. El otro? A menos B cuadrado, todo, sí, todo el cuadrado es A, A cuadrado, menos B cuadrado, más 2AB. Y el otro? Y el otro es A por B cuadrado, que es A, era como el ejemplo. El segundo ya lo has dicho mal, vale? Tiene el examen el miércoles. No me lo habéis dicho, eso para mí es que me habéis engañado, porque sabéis que tenía un examen y para que yo no estara el fin de semana, teniendo aquí 4 horas encerrado, no me lo habéis dicho, porque sabía que os lo iba a hacer. ¿Eh? ¿Y tampoco has estudiado en tu casa? Sí, estudiado. Sí. No te salen los productos notables, tío. Vale? Pero no has aprendido. Sí, estudiado en el set del otro tema. Bueno, ¿y qué? Pero es que caen los tres temas. Guapo. Es que caen los tres. Si caen los tres, pues te tienes que estudiar los tres. Y si no te salen los productos notables, dime tú cómo vamos para el examen. ¿Qué? Entonces estas cosas es que no avisáis, vais a suspender y a mí me fastidia mucho. ¿Vale? Y eso de... Eso de estar... De que caen los fin de semana, pues no. No cuando tengo un examen. Luego tengo la Semana Santa para descansar. Si me lo merezco. Vamos a ver. Tres cosas que hay que saber. ¿Cuál es el primero más cuál es el segundo más el dos? El primero más el segundo, además de estas cosas que nos tendría que explicar otra vez. Pues ya lo he explicado. No, me lo has dicho mal. 2X más 3 al cuadrado, ¿cuánto sería el de Fonso? Pues sería 4X al cuadrado. 2X más 9, más 2, por 2X por 3. ¿Qué cuánto es? 4X cuadrado más 9, más 2X. ¿Y esto cuánto sería? Más rápido. Cuál es el primero más el cuadrado del segundo menos el cuadrado del primero por el segundo. 2 por 3X sería aquí. Por 2, 2X. Es que no te puedes tirar media hora. No tienes tiempo en el examen. Es que en el examen cuenta el tiempo. 4X más 3 por 4X menos 3. Sería 16X cuadrado menos 9. ¿Vale? Ahora, al revés. Si yo os pongo... Si yo os pongo... ¿Y aquí no? ¿Por aquí no sabes... Esto está mirando nada y es que no te dio. No, no te doy. No. Aquí es que copiado. Es que te lo manda. Si no te lo... ¿Ustedes hay que volver a mandar? Porque va a hacer que nos manda y nos manda. No. 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 No, yo lo estoy escribiendo para que tú no mienes más. Tú no lo copies, tú relájate. Hoy no nos vamos, hoy no nos vamos. Pues no es lo que estoy haciendo. Tendrás que nada porque lo que estoy haciendo es escribir la pizarra y tu copia de mientras. Tendré que entender, aquí no hay nada que entender con la flojera, ¿quién no? No, no. Claro, si yo supiera que ustedes vayan a estudiar algo. Ah, bueno, sí. Podéis venir a las 4. Claro. Claro, podéis venir a las 4. Yo a las 4 y media no me voy. De 4 a 4 y media os dejo preparados la tarde de trabajo. Y cuando llegue a las 11, pues ya os vais. Si queréis tener alguna oportunidad de probar, ¿eh? Tengo que ver igual. ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? ¿Este? 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 Bueno, pues eso viene de un producto notable y que sabe, reconoce los productos notables. ¿Qué reconoce un producto notable? Pues ve que hay algo al cuadrado y algo al cuadrado. Aquí hay algo al cuadrado y aquí hay algo al cuadrado. Reconoce que cuando todos los signos son positivos, solo hay un producto notable de los 3 que tiene los 3 términos positivos, que es la primera. Entonces, la raíz de x al cuadrado es x, la raíz de 1 es 1. Esto tiene que ser x más 1 al cuadrado. Esto tiene 3 términos, pero 1 es negativo. Tiene que ser x menos 1 al cuadrado. Y esto que tiene 2 términos al cuadrado, tiene que ser suma por diferencia. Lo único que ve es que tiene la x y hace la raíz. Ve los signos. ¿Qué hay algún menos? Es menos y luego la raíz del número, 3. Esto sería 2x más 3 por 2x... ¿Cómo? Porque aquí hay un menos. La única posibilidad es que sea menos. Hay 3 productos notables. Hay 3 productos notables. Uno que tiene los 3 positivos, uno que tiene 3, pero uno es negativo y otro que tiene 2. El que tiene 3 y positivo es este. El que tiene 3 y negativo es este. El que tiene 2 es este. Entonces, como este tiene un signo negativo, solo puede ser este. Vale. Entonces, para saber cuál es el producto, hay que hacer la raíz. ¿Aló? Porque luego hay que hacer cuadrado. Cuadrado del primero. 2x al cuadrado es 4x al cuadrado. Cuadrado del segundo. Cuadrado de 3 es 9. Entonces, para volver, tengo que hacer la raíz cuadrada. Y este, ¿cuál es? 2, 2x... 3... Calcula. Ahora... Y aquí... 3x... Menos 1... Y ahora... ¿Vale? ¿Vale?